Buenas tardes, bienvenidos a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que les presentaremos el día de hoy. Caballos jubilados, más de 15 propietarios de vehículos de tracción animal en Bocoa han participado del cambio de sus antiguas carretas por automotores con los que podrán ejercer mejor sus labores. Los caballos con los que trabajaban serán recuperados y dados en adopción. Malas prácticas. Autoridades ambientales del META hicieron un llamado a la comunidad en un sector donde se alimentan monos pití y se tratan como mascotas. Este tipo de prácticas afecta gravemente los comportamientos de estas especies. Al pie del balón, les contaremos cómo ha sido la recuperación de los baloneros de Munguí en Boyacá, verdaderos artesanos del balón que no se han dejado vencer, ni siquiera por los daños económicos que trajo la pandemia. Capital de la música. Ibagué se viste de etiqueta para vivir el Festival Folclórico Colombiano, un evento lleno de cultura, música y tradiciones que cada año cautiva a propios y visitantes. Estoy más en enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Más de 15 propietarios de vehículos de tracción animal en Moco han participado del proceso de sustitución de este sistema. Mesas de negociación y capacitaciones han sido necesarias para terminar con esta práctica y jubilar a muchos caballos que luego se recuperarán siendo dados en adopción. Héctor Verdugo nos cuenta cómo avanza el proceso en el Putumayo. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para usted y todos los televidentes de la C13. Con gran satisfacción, más de 15 propietarios de vehículos de tracción animal o zorras en Mocoa ingresan en el proceso de sustitución de vehículos. Veamos el siguiente informe. Estas personas se han estado capacitando con este proyecto de sustituir los equinos con un nuevo sistema de transporte de la ciudad. Y muy agradecido por ese proyecto que nos lo sacó y nos colaboró. Ahora pues va a ser el cambio mucho mejor porque pues ya con un motocarga ya va a ser diferente. Y para uno poder trabajar ya anda por ejemplo más rápido que los caballitos. El objetivo del proyecto además de ayudar a preservar el medio ambiente y acabar con el maltrato animal es el de lograr que se asocien como emprendedores. La verdad, la verdad que me atrevo a decir que el cambio para nosotros ha sido muy especial, muy importante. Porque el cambio de la tracción animal al motocarga es mucha la diferencia que va a haber. Y agradecemos desde luego en nombre de mis compañeros al señor John Jairo Inbachí como alcalde del departamento. Es algo muy especial, es algo que nuestros caballos se fueron a descansar, ya vienen los motocarros porque la nueva productividad va a ser excelente. Con la sustitución de vehículos de tracción animal se busca mejorar las condiciones de vida de las familias, propietarios y de los equinos utilizados en los vehículos de tracción animal en el municipio de Mocorra. Hemos hecho un proceso de capacitación también, de trabajo psicosocial. De verdad que era triste también desprenderse los caballitos. Acá lloraba bastante cuando despedía su caballo también porque fueron muchos años conviviendo con ellos. Pero también entendiendo también que es necesario también que ellos descansen, que ellos tengan un buen vivir también. La importancia como tal es de que ellos se sientan fortalecidos desde todos los componentes. Desde el componente psicosocial, todas las capacitaciones que se tuvieron, inclusive todo el tema empresarial, el tema de mercadeo. Los equinos fueron sometidos a un proceso de desparasitación y buena alimentación para ser entregados a quienes los adoptaron. Y el resto de los animales se hizo una desparasitación, se realizó una suplementación en la alimentación, se realizó también el baño de los ejemplares y se vitaminizaron todos. Y se realizó el tratamiento para hemoparásitos a los que salieron positivos. En este proceso, la protección y la responsabilidad frente al animal que es adoptado, se logran fortalecer una segunda oportunidad de vida a estos animales. La sustitución de vehículos de tracción animal por motocarros, sin duda, mejora el transporte de materiales y escombros, favoreciendo el medio ambiente, el tráfico vehicular y el bienestar animal. Esta es la información de Temocoa, Putumayo, con Héctor Verdugo, para Enlace 13. La maquinaria es un gran apoyo para que los campesinos de Nilo en Cundinamarca puedan mejorar su producción y trabajar de forma más eficiente. Pero algunos no tienen acceso a estas herramientas, por eso la administración municipal lidera un programa que les brinda apoyo. Ángeli Gutiérrez nos cuenta de qué se trata. Campesinos y comunidad de víctimas del conflicto armado de Nilo se han visto beneficiados en los proyectos productivos que se han hecho una realidad. Este programa ha logrado promover varios emprendimientos que son exaltados en ferias campesinas y demás. La administración nos ha prestado el apoyo de prestarnos el transporte para traer los productos de la vereda aquí al casco urbano. Allí los productos que se cultivan en la vereda, como el plátano, como el banano, pollo, pescado, esos productos los traemos acá y los vendemos directamente al consumidor. El beneficio se ha recibido esta vitrina, estas dos vitrinas, esta gramera, aquí tengo la registradora, todo esto lo ha recibido, he recibido también esa estantería, es el de las verduras. Gracias a Dios he recibido mucho apoyo por la alcaldía municipal de Nilo. Este tipo de apoyo está dirigido tanto para las personas que viven en zona urbana como también las que residen en zona rural. Apoyamos a víctimas, como lo he dicho anteriormente, y asociación de productores, y adicional a esto, apoyamos los mercados campesinos, prestándole al productor transporte y sitio donde puedan comercializar sus productos. Durante el año son varias las actividades encaminadas a dar a conocer estos emprendimientos, proyectos productivos, los interesados solo deben seguir unos simples pasos. Para la inscripción de los proyectos productivos de víctimas del conflicto armado se hace una convocatoria directamente a aquella población para que puedan inscribirse en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental. Las asociaciones ya es un método diferente porque ya las tenemos identificadas como asociaciones de productores de nuestro municipio. A esas asociaciones nos hacen directamente una solicitud del apoyo que requieren. Si hay la disponibilidad de los recursos, damos ese apoyo a esta unidad productiva. Dotación para establecimientos comerciales, apoyo para las personas que tienen criaderos, para también quienes van a transportar sus productos desde las veredas al municipio, son algunas de las ayudas que se siguen prestando. Desde el municipio de Nilo, Cundinamarca, Ángel y Gutiérrez para Enlace 13. El Festival Nacional del Bambuco del Huila contará con la presentación de artistas con capacidades diferentes, personas amantes del baila y la música, que con su talento demuestran que el amor por el folclor se lleva en las venas y se expresa de diferentes maneras. Andrea Beltrán tiene la historia desde Neiva. Por primera vez en las fiestas oficiales de San Juan y San Pedro, se llevarán a cabo eventos para personas con discapacidad. Música, artesanías y danza se podrán disfrutar en el Encuentro Folclórico Departamental de Personas con Discapacidad, que se vivirá por primera vez en el Festival del Bambuco 2023. A mí me gusta bailar las presentaciones, nos hacen sentir muy importante. También el sanjuanero me gusta, porque en el futuro yo quiero ser un profesional, primero en Colombia. Los chicos de la Corporación Cultural Jesús y la Irene nos reunimos todos los días a partir de las 3 y media de la tarde a las 7 de la noche para ensayar y para prepararnos para la festividad de San Pedro. Niños y adultos en situación de discapacidad se preparan para gozar de estas fiestas sanpedrinas al son de nuestra música autóctona. El gobierno Huila Crece por primera vez desarrollará en el marco del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro el primer encuentro folclórico para personas con discapacidad. Es una muestra de inclusión porque precisamente reconocemos sus potencialidades y por supuesto el aporte tan importante que le hacen a la cultura de nuestro departamento. Al son de sanjuaneros, rumba campesinas, rajaleñas, guabinas, entre otros ritmos autóctonos, esta amplia comunidad podrá participar de las diferentes expresiones artísticas de las festividades. Desde antes de empezar el año en curso ya se van preparando, se van promocionando las actividades y se van proyectando para que en el transcurso de estos seis meses ir reforzando estos procesos. Trabajamos rajaleñas, danzas y ejercicios teatrales. A mí me gusta mucho la danza, además del sanjuanero me gusta que me vean porque también yo quiero hacer sentir muy orgullosa a mi mamá, que ella se sienta muy feliz. Nos reunimos a las clases de danza, de sanjuanero, de música, en las cuales está incluido guitarra, percusión menor, donde también repasamos los rajaleñas y todos estos ritmos de nuestra región para salir en las fiestas del San Juan y San Pedro. Estas manifestaciones artísticas y culturales son una expresión de diversidad e inclusión en el festival más emblemático del departamento del Huila. Artesanos, músicos y bailarines con discapacidad mostrarán todo su talento. Desde la ciudad de Neiva, Huila, informó Andrea Beltrán para Enlace 13. En Enlace 13 es momento de ir a una pausa, pero en minutos volvemos con más información. Autoridades ambientales del Meta hicieron un llamado a la comunidad en un sector en donde se alimentan monos tití y se tratan como mascotas. Este tipo de prácticas afecta gravemente los comportamientos de estas especies. Y más adelante. Les contaremos cómo ha sido la recuperación de los baloneros de Mongui en Boyacá, verdaderos artesanos del balón que no se han dejado vencer, ni siquiera por los daños económicos que trajo la pandemia. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13 con todo lo que ocurre en nuestras regiones. Las autoridades ambientales del Meta hicieron un llamado a la comunidad de un sector donde se alimentan monos tití y se tratan como mascotas. Este tipo de prácticas afecta gravemente los comportamientos de estas especies, reduciendo su instinto para conseguir el alimento por sus propios medios. Sergio Guevara habló con expertos en fauna silvestre que denunciaron esta situación. Aunque puede parecer una actividad inocente el hecho de alimentar a las especies que habitan al lado de las vías, esto puede generar un riesgo para su ecosistema. Es por eso que aquí les contamos cómo en Villavicencio se está controlando esta situación y se busca proteger a las especies. Son exóticos y es natural que las personas quieran tocarlos y alimentarlos, pero las autoridades ambientales han expuesto los riesgos de intervenir en su comportamiento natural. También se presenta el atropellamiento por parte de vehículos al ser atraídos con los alimentos, contacto con redes eléctricas. Nuestra ambulancia de Cormacarena ha atendido varios casos de estos, ataques por mascotas, ingresan a las viviendas donde dañan las cosas de las casas. También muchas veces se ha presentado mordeduras, ellos son portadores del virus de la rabia y parásitos. Y es que aquí en este sector de la capital del Meta se ven niños y adultos, hombres y mujeres, todos con la intención de interactuar con los monos a pesar de los letreros y las diferentes campañas que se adelantan para su concientización. Policía Ambiental Ecológica de la Maldonada de Villavicencio venimos haciendo un labor con la entidad Cormacarena, haciendo sensibilización a la comunidad, a los visitantes, a los turistas, de el motivo y el por qué no se debe alimentar, ya que como le dijo el ingeniero, eso afecta lo de ellos, el ecosistema donde ellos viven. Estoy un poco en contra de las medidas que toma el gobierno porque en realidad los animales que viven acá, en este caso los monos tití, pues este es el hábitat de ellos. Más bien nosotros somos los invasores y nosotros somos los que estamos limitándolos a ellos para que ellos se puedan alimentar. En el caso de acá, de la zona de Amarilo, pues queda una pequeña parte del bosque y lo que yo puedo observar es que no hay árboles frutales con los cuales ellos se puedan alimentar. Acciones como estas, dejar alimentos sobre las cuerdas o sobre las vías, son las que ponen en riesgo a estos animales que poco a poco se van acercando más hacia estos sectores que son un riesgo para su bienestar. Afectamos su comportamiento, la ecología de la especie, ya que se alimentan con una dieta que no hace parte de su dieta natural. Hablamos de gaseosas, incluso el banano, que tiene gran cantidad de potasio y termina generando afectaciones a nivel renal. Afectamos sus funciones ecológicas, ya que ellos diseminan semillas para la regeneración de los bosques, controlan insectos para evitar plagas que puedan generar problemas de salud pública y también polinizan. Desde la Fundación Manos Blancas por los Monos nos unimos al llamado a la ciudadanía acá en el sector de Amarilo a no alimentar a los monos de ese sector, porque con esto incentivamos el tráfico ilegal de fauna silvestre y además ponemos en riesgo el bienestar de estos animales. Son tres los delitos establecidos por la ley colombiana que se infringen al alimentar a los monos. Estos están relacionados con el maltrato animal, la prohibición de alimentar animales en áreas de importancia ecológica y generar focos de inseguridad por los virus que portan estos monos. Cormacarena como Autoridad Ambiental y la Policía Metropolitana de Villavicencio continúan con su sensibilización, buscando proteger las especies silvestres y además evitando sanciones y multas para las personas. Desde la capital del departamento del Meta, para Enlace 13, Sergio Guevara. Durante la pandemia muchos negocios conocieron el fracaso, pero los baloneros del municipio de Monguí en Boyacá se resistieron a cerrar y desde entonces se han dedicado a mejorar la producción para ofrecer esos balones que se venden en todo el país. Gracias a su esfuerzo, el oficio de los balones sigue vigente pese a la industrialización. Juan Pablo Pérez habló con algunos de estos artistas. Sin duda la pandemia que inició en el año 2020 se llevó la vida de cientos de boyacenses, dando un golpe duro a la economía del departamento, dejando a cientos de comerciantes nadando contra la corriente. Uno de ellos son los baloneros, íconos del municipio de Monguí, quienes han llevado en alto el nombre del departamento por la calidad de sus balones hechos por manos artesanas. Bueno, realmente fue bastante duro, teniendo en cuenta que nosotros siempre hemos sido un equipo de más de 30 personas aproximadamente. Fue bastante complicado el tema de tener que encerrarnos, incluso en el municipio, fue bastante difícil. Sin embargo, nosotros empezamos a indagar el tema de las redes sociales, diferentes plataformas, incluso teníamos una página web en el momento, pero no la utilizábamos porque no veíamos como su finalidad, lo que nos podía servir. Fuimos indagando, haciendo cursos, también pandemia nos ayuda en ese sentido, dedicarle tiempo a todo este tema de marketing digital. Y pues hoy en día somos una de las fábricas que no se lo vende en su punto de fábrica, que estamos ubicados acá en el parque principal, sino también a través de redes sociales. A pesar de las dificultades, se logró gestar una alianza entre el gobierno municipal y los baloneros para construir alternativas, superando aquella crisis. Pudimos nosotros visibilizar una problemática que se venía viviendo en el municipio de Monguí, la cual era que se estaba importando bastante balón del país china, donde se estaba creando el famoso dumping, la competencia desleal. Afortunadamente se conoció la problemática, estuvimos en el Ministerio de Industria y Comercio, dando a conocer esta problemática que venía afectando a las familias monguiseñas, gracias a este gremio económico que abarca la mayor actividad económica en el municipio de Monguí, que vincula hoy en día a más de 800 familias en el municipio. También dialogamos con algunos monguiseños, quienes nos dijeron qué significa el gremio balonero para ellos. El gremio balonero para Monguí y para todos sus ciudadanos en general es bien importante, porque es donde basa su principal economía. Digamos que más del 50% de la población trabaja en este gremio, entonces para Monguí significa desarrollo, innovación y poder atraer más turismo al municipio, que es de lo que realmente todos vivimos aquí en Monguí. Es así que un gremio logró salir adelante cuando todo parecía venirse encima. El gremio balonero de Monguí es el motor económico no solo de este municipio, sino de todo un departamento. Es patrimonio de un pueblo, de un territorio que tiene todo para salir adelante. Llega el momento de saludar a Jessica Mutis y conocer las historias de esas personas que ven en el emprendimiento el futuro de sus regiones. Hola, Jessica. Hola, Mabel. Con la elaboración de vírgenes en cerámica, una emprendedora en Tocantinpá se ha ganado el reconocimiento de quienes adquieren sus obras, inspiradas en el estilo barroco con el que marca la diferencia. Su trabajo la ha ayudado a ser parte de la ruta de la fe. Una iniciativa municipal que promueve el turismo religioso. Una rebelde en el colegio es la mejor definición de la época de infancia de Marta Goldstein, quien recuerda con jocosidad el rechazo que le tenía a áreas convencionales como matemáticas o sociales. Su inclinación desde esos tiempos estuvo marcada por sus habilidades artísticas, que la han llevado a marcar la diferencia en ese ámbito. Yo le hacía los dibujos y las tareas de dibujos a mis compañeras del colegio. Y ellas me hacían las tareas de aritmética. Era en esa época aritmética, geometría y esas cosas que yo no daba con eso. Y los profesores ya sabían, obviamente porque ya me conocían inclusive el estilo mío, y sabían que una compañera iba con un hijo, a eso le hizo Marta. De las personas que más admira es a su papá, un hombre que siempre la respaldó y confió en ella. Le dio las herramientas para luchar por sus sueños, sin importar que su madre no aprobara el hecho de que su hija fuese un artista. Yo pintaba bien y él veía mis trabajos. Yo veía, lo recuerdo, cuando él cogía mis dibujos y los miraba y los miraba. Y entonces un día, sí, yo debía tener unos 11 años, me llevó a la Escuela de Bellas Artes en Bogotá para que entrara a estudiar figura humana y dibujo artístico. En fin, los señores de la academia dijeron, sí, no, no, la niñita pinta bien y todo ese cuento, pero no la podemos recibir en el colegio, en la escuela, porque aquí pintamos con modelos desnudos de todas las edades. Entonces la niña es menor de edad y entonces mi papá dijo, por favor, bajo mi responsabilidad, por favor, me reciben la niña. Después de esta experiencia, logró una beca de honor en la universidad. Sí, siendo menor de edad, una verdadera sorpresa para sus papás. Al crecer, le fue dando forma a sus conocimientos y se destacó por la destreza con la figura humana, algo que gracias a una sugerencia empezó a plasmar en el arte religioso. Ella nunca pide, sino que a ella es el igual. Yo creo que todos los amigos de ella, absolutamente todos, tenemos un cuadro de ella en nuestra casa. Y es que esta creativa mujer se ha caracterizado por otra labor importante, donar su arte. Cuenta que el padre del municipio una vez la buscó para que hiciera una obra para la iglesia, que él pagaría, pero la sorprendida fue ella. Me paro en la puerta de la iglesia y yo veo a mi virgen allá en el altar con dos arreglos de rosas divinas. Fue muy emocionante. Creo que ese es el homenaje más lindo que me han hecho a mí. Esta es la Galería de Arte de la señora Marta. En ella expone todas sus obras. Los visitantes pueden venir y disfrutar de ella. Sin duda, una de las más importantes es esta, la cual fue la primera que realizó y en la que tardó cerca de un mes. Sus obras de arte hacen parte de la ruta de la fe del municipio, en la que los visitantes pueden disfrutar de la imponente arquitectura de la iglesia Nuestra Señora de Fátima y la Galería de la Señora Marta. Si ustedes miran los cuadros, como ya bien lo decía, transmiten esa paz, transmiten eso que uno quisiera cuando entra a la casa y ve ese cuadrito, la paz, la tranquilidad, eso transmiten sus cuadros. Marta planea ampliar este espacio para que más artistas del departamento se unan y puedan exponer sus obras, pues según ella hay espacio para todos. En el enlace 13 es momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos regresamos con todo lo que ocurre en nuestras regiones. Y va que se viste de etiqueta para vivir el Festival Folclórico Colombiano, un evento lleno de cultura, música y tradiciones que cada año cautiva a propios y visitantes. Estamos en el enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en el enlace 13, el informativo que une nuestras regiones. Ya vienen las fiestas de Ibagué y la Capital Musical de Colombia se prepara para el 49º Festival Folclórico Nacional. Del 15 de junio al 2 de julio, la Capital Musical de Colombia se viste de fiestas y folclor. Llega la celebración más esperada del año para los solimenses y desde ya muchos se preparan para vivir esta fiesta llena de tradición. Llegamos al festival más importante de todos. El que quiera saber qué pasa de cultura en el país debe venir a nuestro festival. Por primera vez en la historia del Festival Folclórico Colombiano se hace un lanzamiento a nivel internacional en Nueva York con artistas totalmente de Ibagué que residen en esta gran ciudad que es la capital del mundo. Con más de 80 eventos gratuitos incluidos conciertos, desfiles, ferias y encuentros artísticos los solimenses recibirán a los turistas que quieren vivir este encuentro tradicional de la cultura. Los invitamos para que vengan y disfruten del 49º Festival Folclórico Colombiano en la Capital Musical de Colombia y conozcan toda la riqueza cultural que tiene nuestro país porque mi casa está de fiesta. Comerciantes y artesanos de toda la región se están preparando con entusiasmo para ofrecerles lo mejor de nuestra cultura en este Festival Folclórico Nacional. Bueno, desde ya empezamos con todo el tema de producción, hacer varias compras, con todo el tema como adelantándonos a estos grandes fiestos que inician ahorita el 24 de junio. Inclusive empiezan antes, el Día del Sombrero, el Día del Aguadriente. Entonces ya estamos como iniciando, preparando a nuestra gente, preparando todos nuestros productos para el Día de la Lechona y el Camarón. En el Departamento del Tolima siempre se celebra el Día del Sombrero, que es el sombrero típico tolimense elaborado en la Palma Real. Ya estamos haciendo los sombreros, las pavas, bolsos, abanicos, tapetes, individuales, todo eso lo buscan en el tiempo. Tolimense que se respeta usa el sombrero guamuno. No olvide que desde ya puede conocer toda la programación del Festival Folclórico Nacional en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Municipal de la Ciudad de Ibagué. Informó desde la capital musical de Colombia, Estefany Martínez, para Enlace 13. Así termina esta emisión de Enlace 13, pero recuerde que usted puede ver todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Enlace 13. Y también contarnos lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13. Quédese con nosotros y disfrute de las mejores producciones. Recuerden que también pueden ver nuestra señal en vivo en la página web www.canal13.com.co Los esperamos en la próxima emisión de Enlace 13, Periodismo a Profundidad en Nuestras Regiones. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.